Y el tema del día, Juegos Olímpicos, medalla de oro por parte de Daniel Pintado. Ayer, como veíamos, el recibimiento en la ciudad de Cuenca por parte de una gran cantidad de gente que estuvo presente desde el aeropuerto, las principales calles de la ciudad de Cuenca, hasta el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Además, la gente del pueblo, la gente humilde que estuvo presente con Daniel Pintado, que alcanzó doble presea dentro de esta cita internacional y que hoy se encuentra en su tierra. Hoy, en rueda de prensa, dio a conocer varios detalles, entre ellos, cómo llegó a los Juegos Olímpicos, su participación en esta cita deportiva. Además, hechos fundamentales, la presencia, por ejemplo, de la familia que ha permitido estar en esta ubicación estelar. Aparte de ello, también, los nuevos deportistas, los más jóvenes, quieren emular de alguna manera estos resultados de llegar a citas internacionales, de alcanzar estos objetivos, de estar presente en eventos internacionales, sí, pero también estar en primeras ubicaciones. El campeón olímpico de la marcha en los 20 kilómetros, Daniel Pintado, analiza su participación en esta cita deportiva de París. Las cosas y los resultados salieron, pero siempre ha sido eso el hecho de seguir trabajando, de a pesar de las caídas, de las derrotas, no tomarlo mal, sino aprender de todo esto y seguir trabajando, siempre sacando lo positivo de las derrotas y al final, tarde o temprano va a llegar, porque el tiempo de Dios es perfecto y las cosas se van a dar. Así que jóvenes, sigan trabajando, tengan objetivos altos, sueñen en grande, independientemente de cuál sea el objetivo. Puede ser deportivo, puede ser artístico, puede ser incluso de universitario. Resalta el apoyo especialmente de su familia. Estar con ellos ha sido muy bonito y también agradecer a toda mi familia que ha estado pendiente y ha estado trabajando sin ninguna experiencia, porque realmente todo lo que ha pasado ha sido muy grande. No sabía que íbamos a estar con tanta gente. En Guayaquil ya pasó algo similar, estaba bastante gente en la que ya no podíamos en realidad saludar a todos o estar con todos. Y los jóvenes atletas esperan también brillar a nivel internacional. Con lo que pasó en París, con Daniel Pintado, creo que estamos muy motivados, los ecuatorianos, los asociados, para dar lo mejor de nosotros. El deporte ecuatoriano en lo más alto con estos resultados.